Claro que afecta profundamente, de hecho, el gobierno utiliza la publicidad estatal, la asignación de la misma, como un arma política. A uno los premia con su pauta publicitaria y a otro los castiga, porque hay una gran cantidad de programas, de revistas, de pequeños medios de comunicación que son iniciativas de pequeños empresarios, de periodistas y comunicadores que sobreviven con la poca pauta que pueden obtener. Así que a veces esa pauta de las instituciones estatales puede ser algo que permita que el medio pueda continuar.